¿Deseas emigrar a Austria como estudiante internacional pero no sabes ni siquiera por dónde comenzar? Has llegado al lugar correcto porque en este vídeo te voy a contar todo lo que debes saber si quieres emigrar a este país estudiando en cualquiera de las universidades de Austria. Así que mis amores, vamos a comenzar porque este vídeo va a estar buenísimo, bastante detallado y les voy a dar hasta algunos tips. Comencemos. Lo primero que debes tener clarísimo es cuál es la carrera que debes estudiar y en qué universidad la dan. De acuerdo a la ciudad donde tú desees vivir, entonces averigua qué universidades dan esa carrera. Por ejemplo, en el área de arquitectura la da la Teubin y la Kunstangebante aquí en Viena. Entonces, una vez que sepas esas dos cositas, investiga, por favor, en qué idioma dan la carrera. Si es un máster suelen hacerlos en inglés o alemán y si son bachelors de universidades del estado como la Teubin, la Univin, la BU, los bachelors suelen darlos en alemán nada más. Entonces, eso es muy importante porque de acuerdo a tu nivel del idioma es que se van a tomar los requisitos que necesitas para entrar a las universidades. Una vez que ya sabes qué carrera quieres, dónde la dan, en qué idioma la dan, tienes que saber qué idiomas hablas tú. Definir eso. Yo solo hablo inglés. Entonces, no puedes estudiar un bachelors que dan en alemán. O si es un máster en inglés, entonces sí te puedes postular y entras directo a carrera. O sea, ¿qué haces en ese caso? Se los explico porque ese es el más fácil. Te postulas, haces tu solicitud ante la universidad correspondiente, metes tu certificado de inglés que ellos te van a pedir de acuerdo a la carrera, qué nivel aceptan, en qué certificados te aceptan también, y tú lo introduces todo y ellos te van a dar respuesta. Ellos tienen 90 días, es decir, 3 meses aproximadamente para darte respuesta de esa solicitud. Entonces, si tu carrera es inglés, tú ya hablas inglés, te postulas y ellos te van a decir lo demás. Esperas tu respuesta y listo. En ese momento que te den tu respuesta, te envían algo que se llama Beshay y dicen, usted ha sido admitido en la Universidad de Viena en el Máster de Desarrollo Internacional. Por favor, venga entre tal y tal fecha a inscribirse y si ya no le das tiempo a esta semestra, venga el siguiente semestre a inscribirse. Ahora, existe otra forma que es cuando quieres estudiar una carrera que es en alemán, no en inglés. Pero, como la dan en alemán y tú no sabes alemán o tienes B1 o B2 y tu carrera necesita un EPD o un ESD o un certificado internacional, ellos lo que hacen es evaluar tu currículum y de acuerdo a eso se dan cuenta que no tienes el alemán y es donde te envían a un curso especial de la universidad para que aprendas el alemán. Pero, ¿qué pasa en este punto? Ya tú, al ser admitido por la universidad, ellos te van a dar tu respuesta, pero solo faltarte el alemán, tú en Austria puedes ser un estudiante legalmente que saca su visa de estudio. Normalmente duran 90 días como máximo en darte respuesta, es decir, casi 3 meses. Ellos te van a dar tu respuesta y una vez, escúchenme muy bien, una vez, solo una vez que tú tengas la admisión de esa universidad es que tú puedes o debes venir a Austria, no antes, no te postulas y vienes aquí y esperas respuesta. Es solo cuando tienes la respuesta, porque ellos pueden tardarse 90 días y como latinos tenemos 90 días para estar en Europa como extranjeros, turistas. O sea, si te dan respuesta tarde, se te va a complicar el caso para la visa. Entonces necesitas tener ya el VESHAI en mano para poderte venir a estudiar en el semestre que te alcance de acuerdo al tiempo que te han respondido. Si te respondieron en diciembre o en noviembre, ya no te hagan centrar el semestre de invierno. Tienes que esperar hasta febrero para empezar el de verano. ¿Ok? Eso es muy importante que lo sepan. Y si es por alemán, es un poco más largo el camino porque si tú no sabes alemán y te postulas a una carrera que es en alemán, entonces la universidad, al tú postularte, ellos te van a decir, necesitamos que nos muestres tu certificado de A2. En Austria, actualmente, para postularte a ciertas carreras y universidad del estado, permiten que los estudiantes lo hagan siempre que tengan un A2 por lo menos de nivel alemán. Antes era con cero alemán. Hoy día piden A2. Si es con tu certificado internacional, no el de tu academia, es uno internacional como el GOET, el OSD, entre otros, entonces te postulas a la carrera con tus demás documentos y ellos te van a dar respuesta. Al igual que los de inglés, ellos también tienen 90 días para responderte. Y solo, y solo, solo, solo cuando te den tu respuesta es que puedes venir a Austria a inscribirte personalmente, formalizar tu inscripción, sacar tu visa y todo lo demás. Siempre que tu país permita sacar visa en Austria, porque si no, lo debes hacer ante el consulado de Austria en tu país. Por ejemplo, Ecuador. No puede entrar a Austria sin visa D. Ellos tienen que hacerlo sí o sí en el consulado. Si eres venezolano, colombiano, mexicano, entonces puedes solicitar la visa aquí directamente, pero es un riesgo para las personas que vienen a solicitarla aquí, porque si te dicen que no, ya viniste, alquilaste, te inscribiste, pues debes irte de Austria. Entonces, yo siempre recomiendo que mejor a través del consulado, a menos que para ti no sea mucha inversión de dinero o lo que sea, tengas las posibilidades, lo hagas acá. Ese es un break. Ahora, en la carrera de alemán que les estoy diciendo, te postulas con el certificado, los requisitos, todo. Y cuando ellos te den respuesta, ellos te van a decir el proceso de seguir para lo que viene. Por ejemplo, ellos te van a decir, usted cumple con casi todos los requisitos para estudiar el máster en desarrollo internacional. Pero como este máster, usted estudió en su país, pues en leyes, como fue mi caso, un bachelor en leyes, entonces le vamos a dar a estudiar todavía seis materias del bachelor de desarrollo internacional plus todo el máster de desarrollo internacional. Pero es que extra, usted no sabe alemán, solo tiene A2 o tiene B1. Entonces, usted debe visitar un curso de los que nosotros manejamos, porque la Universidad de Viena es partner de muchos cursos en la ciudad. Igual en otras ciudades de Austria, las universidades son partners de curso. Entonces, lo vamos a mandar a un curso de la VWU para que ahí aprenda el nivel necesario para entrar a su carrera. Solo cuando logras ese nivel que te piden, es que vas a hacer el examen acá en Austria, que se llama actualmente EPD. Antes no era así. Los que han visto videos míos viejos, la información ha cambiado. Actualmente es el EPD, entonces haces ese examen que ellos te van a mandar cuando terminas el nivel C1 o B2, de acuerdo a la carrera, y es después que haces ese examen y lo apruebas y ya le muestras la universidad. Miren, ya yo hice el examen, ya estuve dos años estudiando con ustedes el curso alemán y era lo único que me faltaba para empezar mi carrera. Ustedes me admitieron hace dos años atrás y me dijeron que solo me faltaba el alemán. Me mandaron a este curso, ya hice mi examen, ya lo presenté, han pasado dos años, ya yo tengo C1 alemán. Aquí está mi certificado con el organismo que ustedes necesitan saber dónde yo debía hacer el examen, que es el EPD. Le enseñan y ellos te van a decir, perfecto, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Entras a carrera directo o no? Bueno, no directo porque estuviste estudiando el alemán, pero ya después del certificado de alemán que ellos te mandaron a hacer, ¿entras a carrera? Pues no, porque todo depende si tu carrera tiene examen de admisión o no, si te mandaron materias del bachelor o no, si te mandaron materias del colegio o no. Para los estudiantes que vienen a estudiar una carrera en alemán, que no saben alemán, solo a dos, y que vienen a hacer un bachelor, la universidad los manda a estudiar el idioma alemán, luego que salgan el alemán, en ese mismo bichay que ellos te dieron de admisión, te van a decir qué otras materias del colegio debes hacer. Si es bachelor, ¿qué quieres hacer aquí? Suponte bachelor en arquitectura. Ellos te van a decir, tú estudiaste en Venezuela, ¿verdad? En Colombia. Entonces, un colegio. Entonces te vamos a mandar a hacer alemán, plus química, física, matemática, inglés, en Austria. Entonces haces el alemán, cuando ya sabes el idioma, puedes hacer las otras materias del colegio que ellos te mandan, porque ya sabes el idioma y si no supieras el idioma, no podrías hacer otras materias porque las han solo en alemán. ¿Sí me explico? Entonces ellos primero te hacen pasar el idioma, luego hacen los exámenes de esas materias del colegio que te mandan de aquí, porque tienen que equipararte a la matura de Austria. Y después que pasas todos esos exámenes, es que te dicen, perfecto, ya hice el certificado alemán, ya tengo los exámenes, eso es para bachelor, ¿ok? No, máster. Ya tengo los exámenes, entonces ahora necesito que mi carrera tiene examen de admisión, ¿sí o no? Si es no, entonces al cumplir esos exámenes ya pasas a tu carrera. Si tu carrera tiene examen de admisión, entonces extra al examen de alemán y todos los exámenes del colegio de acá de Austria, extra tienes que hacer un examen de admisión de tu carrera. Si pasaste estos exámenes de aquí y no pasas el de admisión, igual no entras a carrera, no importa todo el esfuerzo que hayas hecho aquí. Por eso es un camino mucho más largo. Tienes que pasar extra de todos estos exámenes el examen de tu carrera, ¿sí? Y recién ahí que tú lo pasas es que ya tú puedes empezar la carrera en la universidad correspondiente, en la ciudad correspondiente, en el idioma alemán. Recuerden que estoy hablando alemán, inglés ya lo dejé hace un rato atrás. Entonces, eso para bachelor. También hay alumnos que ya tienen una licenciatura en sus países, pero quieren hacer otra en Austria. Y solo saben A2 de alemán o B1. Entonces, Austria hace lo mismo. Ok, vas a estudiar alemán hasta que llegas al C1, pero como tú sí tienes una licenciatura en tu país, te vamos a equiparar a la matura de Austria. Entonces, ya no te van a mandar materias de física, química y eso del colegio, sino que ya te pasan directo al examen de admisión de tu carrera si lo tienes y si no, directo a la carrera. Lo logré, no sé cómo lo logré, pero ya lo expliqué. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna pregunta, comenten por aquí abajo. Entonces, máster en inglés, si sabes el inglés, solo si sabes el inglés te puede postular, te mandan a la carrera. Si tiene examen de admisión, te mandan al examen de admisión y si no, entras a la carrera. Máster en alemán, si sabes alemán, entras al examen de admisión o si no tienes examen de admisión, entras directo a la carrera. Pero si no sabes alemán, extra, aparte también tienes que llegar al C1 alemán, hacer el EPD en Austria, si estudias en Austria o si estudias en tu país, sería un certificado internacional y postularte. Si tu carrera tiene examen de admisión o no tiene examen de admisión, ya saben cómo es. Ahora, si es un bachelor, solo es en alemán. Entonces, te postulas si ya tienes un colegio en tu país. Si tienes solo colegio en tu país, te van a mandar materias de alemán plus ciertas materias en ciencias, humanidades, depende de la carrera que quieras estudiar en Austria. Solo cuando pasas esos exámenes es que puedes entrar a la carrera. Si no los pasas, entonces no puedes entrar a la carrera ni hacer el examen de admisión. Si es un bachelor, pero ya tú tienes un bachelor en tu país, entonces ellos sí te equiparan a la matura de Austria y ya no tienes que hacer materias del colegio, sino solo alemán. Solo cuando pasas ese examen de alemán es que entra la cosa de si tu carrera tiene examen de admisión o no. Entonces, una fase es el examen de alemán, otra fase los exámenes del colegio de Austria, si tienes o no tienes bachiller en tu país, y otra fase es el examen de admisión o no, si tu carrera en Austria lo necesita. Y otra fase es ya comenzar la carrera. Ok, ya va, necesito un pase de agua, adiós. Ya terminé con esto, no sé por dónde va este video, pero esto es solo el tema de la admisión de las universidades. Ahora, voy a tratar de resumir el resto para lo que viene. Media vez tú tengas la admisión de la universidad, ya tú pasaste todas estas etapas, el examen, todo, ya tú sabes que sí te puedes inscribir, es que tú vas a volar a Austria. No vengas a Austria si no has pasado todo esto, porque ya sabes lo engorroso que es que te lo acabo de contar. Si tú, como latino, tienes 90 días para estar de turista en Austria, no te da tiempo esperar todos estos procesos para recién venirte a inscribir. Tú tienes que venir a Austria solamente cuando ya tú tienes una admisión de la universidad, un Bescheid, se llama, van a ver que su admisión dice Bescheid. Lo que sea, usted ha sido admitido en el máster o en el bachelor de esta universidad en tal ciudad, por favor, usted no sabe alemán, entonces venga y haga el curso alemán. Usted sí sabe alemán, entonces venga y entre directo a carrera. Usted viene a un máster, entonces venga y entra a tal lugar. No necesita ningún curso. El Bescheid te lo va a decir todo. Y solo con ese Bescheid es que puedes venir a Austria. Sin ese Bescheid no te recomiendo venir a Austria, porque como tienes 90 días como turista, y ellos tienen 90 días para dar respuesta, no te da tiempo de esperar la respuesta. Porque extra, si tú tienes que esperar respuesta, respuesta y de paso te tienes que inscribir en un curso alemán, que son los de bachelor en alemán o máster en alemán, donde vas a estudiar alemán, ellos, sus cursos tienen sus propias fechas de inscripción, que en cierto punto concuerdan con la fecha de inscripción de la universidad, pero no al 100%. Entonces, si te dan respuesta en noviembre, pero la fecha de inscripción de los cursos es en enero y tú vas a comenzar en febrero la carrera, no puedes venir en noviembre porque tu carrera empieza hasta enero, o mejor dicho, hasta febrero y en enero empiezan las inscripciones. Entonces, el magistrado no te va a dar visa, uno. Dos, no están abiertas las inscripciones y vas a perder tiempo como turista en Austria, que podrías usar en enero y febrero esperando respuesta de la visa. Si tú vienes en noviembre, diciembre, y en enero metes visa y no te dan respuesta todavía, si te vencen los 90 días, te debes ir de Austria. Si te dieron respuesta, me, pero eso es un gran riesgo, venir a Austria a alquilar, inscrirte a la uni, vas a perder mucho dinero si no te dan respuesta. Ven solo cuando tenga la admisión ya en mano y sepas cuándo son las fechas de inscripción en tu curso y en la uni y puedas venir a formalizarte. Vienes, pagas, te dan tu inscripción y ya con esa inscripción es que sacas la visa. Importante, mis amores, que sepan, para sacar una visa de estudiante en Austria no es necesario la admisión. Para sacar una visa en Austria, en una universidad de Austria, perdón, en el magistrado, por una universidad de Austria, necesitas, es el Studiumblatt, el Studiumbestätigung y eso solo, solo te lo dan. Cuando vienes aquí personalmente, pagas, firmas y te abren tu cuenta. En tu cuenta online de la universidad va a estar todo tu portal y vas a poder descargar estos dos documentos que necesitas para la visa. Es decir, si tú dices, yo voy a Austria solo con mi visa y mi admisión y voy y saco visa, no te van a dar visa. Por favor, en estos días tuvimos dos clientes que vinieron a esa situación y seguidores míos, que por más que yo lo recalco en mis videos, la gente no termina de entender este punto y se arriesga. No vengan, y lo repito, no vengan a Austria si no tienen la admisión en mano y no saben cuándo son las inscripciones de la universidad y de su curso alemán. Si no te toca hacer curso alemán porque tu carrera es inglés, entonces, ¿cuándo son las inscripciones de Munich? Porque solo podrás hacer tu visa cuando tengas la inscripción y el comprobante de que tú vas a empezar ese semestre. Porque si no, el magistrado, ¿qué dice? Ah, este le admitieron, pero qué sé yo cuándo va a estudiar. Yo necesito saber que ya se inscribió para este semestre. Porque mucha gente es muy viva, entonces, ¿qué hace el magistrado? Yo necesito saber que vas a estudiar este semestre y que ya pagaste y es ahí que te doy visa. No te puedo dar visa ahorita si no sé cuándo o no te puedo dar visa ahorita si tú vas a empezar en septiembre del año que viene por más que tengas una admisión. Esta es la lógica que maneja el magistrado y es por esto que necesitas tu inscripción y tu comprobante que inicias ese semestre que es estudiar en Black, estudiar en Verstetic. No es la admisión. Por favor, por favor, pónganlo en pausa, repítanlo las veces que sean necesarios y escríbanlo en su cuadernito a puntos que están ahorita escribiendo todo. No es con la admisión, es con la inscripción que se saca la visa estudiante en Austria. Dicho esto, es que es importantísimo porque me da mucho dolor ver cómo se le salen malas cosas a los chicos porque no entienden los procesos. Ajá. Después que tienes tu estudio en Black, tu estudio en Verstetic, convienes a Austria, haces todo tu trámite, sacas tu cuenta bancaria, tu MTC, te sacas tu cuenta del banco, sacas tu seguro médico como estudiante en Austria y con todos estos documentos, plus lo de la universidad, es que vas y solicitas tu visa. Recuerden que para la visa y sus propios requisitos, yo tengo videos al respecto. Si desean uno, se los puedo hacer sobre la visa estudiante, más adelante les puedo hacer otro. Pero lo importante que sepan es que para la visa estudiante necesitas ya tener tu inscripción, no admisión, inscripción de la universidad, plus tu seguro médico, plus tu MEL de SETEL, tu cuenta bancaria donde tienes el dinero que piden actualmente. Cada año este dinero cambia, hay mucha forma de mostrarlo. Si ustedes necesitan una asesoría personalizada, porque es que Jessely, a pesar de todo esto y de todo lo que he leído y todos tus videos, lo que sea, sigo teniendo dudas. Tú necesitas una asesoría personalizada, profesional, me puedes contactar y organizamos con nosotros. Esto como es una asesoría profesional como abogado, tiene un costo. Me puedes escribir y te puedo enviar la información de cómo agendarla, pero esto no es obligatorio. Esto es si tú necesitas que veamos tu caso, pero puedes ver este video a las veces que sea necesario, ver la página de la universidad correspondiente en donde vas a estudiar, ver la página del magistrado para que entiendas todo el proceso y tú por ti mismo lo hagas también. Si tienes duda, te recomiendo que busques un especialista. No tiene por qué ser Jessely, puede ser cualquier otro abogado que te explique el proceso y lo hagas bien para que no pases contratiempo. Mis amores, esto es todo lo que les quería contar en este video porque si sigo va a ser muy largo. Espero que les ayude a resolver algunas incógnitas y algunas dudas que siempre me hacen en mis redes sociales. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales porque durante esta semana que vean este video voy a estar hablando mucho sobre el tema y van a poder aclarar muchas dudas. Me pueden escribir al privado y yo se las voy a ir aclarando. Así que bueno, ya saben, síganme en mi TikTok, en mis dos Instagram, el personal y el de la vida en Austria, Jessen Austria, en X y mis amores, atentos a mi cajita por aquí abajo porque se vienen proyectos muy buenos sobre la vida en Austria que ya voy a lanzar muy pronto. Nos vemos, mis amores. Mucho éxito en todo. Sé que puede ser difícil al principio entender pero lean, investiguen que van a ver que van a tener todo más claro y lo van a lograr. Sigan adelante con sus sueños. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias!